Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, como de costumbre es tarde, así que perdonad que hable bajito Y bueno, me he decidido a grabar vídeo tan tarde porque estamos a punto de llenar el cofre Ha salido oleada de arco luz y además ha coincidido que este mapa, el de Azurous, es el único mapa que no he podido subir al canal Porque cuando le di a grabar no me grabo, ¿vale? Y encima coincide que es el mapa más jodido del juego Así que voy a enseñaros como me lo pase yo, yo tengo el mazo que tengo y es lo que hay, ¿no? En plan, no sé como me van a salir de nivel los rivales, las dos primeras o tres primeras pantallas, no sé cuántas me he pasado, me las he pasado muy fácil Así que bueno, es 14 y yo 16, es completamente normal Entonces, me va a costar, ¿eh? Me va a costar porque para mí es el mapa que más me costó el juego Pero igualmente... ¡Uy! Estoy con el mazo de la alianza Con este mazo... No sé, ¿eh? ¡Wow! ¡Ah! No me acordaba que esas torretas eran... De pegar en área Tengo que desviarla, ¿vale? Vamos a meter esto por aquí Vale Ya la he liado Pero igualmente voy a seguir Porque creo que todavía me la puedo pasar Pero vamos, que ya la he liado Y este mazo no es ¿Vale? Porque necesito cartas aéreas Y demás, 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 demás Porque por ejemplo, esa bestia que me viene ahí, ¿cómo la voy a parar ahora? Pues no lo sé De momento voy a ciclar Voy a echar esto aquí Y como me vendría bien ciclar Voy a meter esto Pero fijaos... ¿Os fijáis cómo esa unidad ya casi ha llegado? Hay que ir full izquierda Esa es la puta clave Full izquierda Yo ahora me lleno de elixir Me olvido de todo lo demás Me olvido de esta torreta De esta torreta os tenéis que olvidar Y full recto Full recto Es la manera de pasarlo Vamos a echar esto por aquí Y claro, la pena es El puzzle hecho mal, ¿eh? Bueno, voy a tirar esto porque capaz que La piromántica se pare a disparar a alguien Y puedan adelantar Esta tropa creo que no la voy ni a defender Ya la van a adelantar Y ya estoy empezando a llegar a una posición En la cual Buah, lo malo es que esta carta aquí ahora Me viene como el puto orto, ¿eh? Porque como me pille... Vale Vamos a echar esto No ha salido perfecto Vamos a girar al dragón Que pegue todo lo que pueda A ver aquí que abajo que ya pasa No pasa nada Vale Medio lo tenemos, ¿eh? Si no la lío mucho Lo tenemos Ahora si pudiera girar al dragón Hubiera finalizado Pero claro No tenía cartas para girar al dragón Pero vamos Que esto... Esto ya está Vale Aquí se me van a dividir estos El de la derecha No le voy... Le voy a ignorar por completo Y el de la izquierda Le voy a parar fácil Vale Ni siquiera voy a exponer mucho A estas unidades No quiero No me interesa Y claro Tened en cuenta Que ni siquiera llevo el mazo bueno Es decir No llevo el mazo con el cual me lo pasé Porque este mazo Este mazo no es bueno Aquí necesitas cartas aéreas Al poder ser Vale, pues... Están llegando las unidades Por aquí viene esa bestia Vamos a ver como la paramos Si es que la paramos ¡Uf! Hay que girar al dragón Hay que girar al dragón La he cagado, eh, gente Ahí se gira Lo malo es que Este va a llegar, eh Como no acabe rápido Vamos a ciclar Vale, la tengo O sea, la he jugado horriblemente mal Y con el mazo que no es ¿Vale? Entonces Focus izquierda No hay más Es decir, yo probé de todo Probé a rotación de hechizos Probé rompiendo la torreta de la derecha Es más difícil romper la torreta de la derecha Que matar al boss Por lo menos para mí Porque ya lo expliqué en ese vídeo que subí Contándoos cómo lo había hecho La primera vez que intenté ir por la izquierda Me lo pasé a la primera Es decir, estaba en el sofá de mi casa jugando Le di una partida y me lo pasé Y me quedé flipando Porque estuve mucho tiempo para intentar pasármela Así que nada, gente Vamos a dejar el vídeo por aquí Porque esto todavía le faltan 200 y pico puntos Y lo subiré en un vídeo aparte Más que nada porque Si hay alguien que quiere buscar cómo matar ese monstruo No le importa esto una mierda Y si hay alguien que busca cómo funciona En el cofre de la guerra de hermandad Pues prefiero hacer un vídeo explicativo Recogiendo los 5 tomos Y explicándolo Así que esto lo veréis más adelante Muchas gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!